Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de un dios del doble bombo como es el maestro Day Lombardo X Slayer. Bueno hola bateros y bateras como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Bateristas y como anticipé en la intro, hoy llega el análisis definitivo y con mejor calidad de una leyenda absoluta de la batería del metal como es el gran Day Lombardo X Slayer. Antes les comento que el lunes voy a subir un video muy interesante donde voy a analizar a los bateristas que tocaron con esta mítica agrupación, además de hacer un podio en base a mis gustos y que le aportó cada uno a Slayer. Así que si vienen del futuro, acá arriba en las tarjetas les tendría que aparecer el link. Sin más que decir, arrancamos. Ahora si nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Dave arrancó en el mundo de la música debido a que sus padres eran melómanos y siempre los llevaban a las fiestas donde tocaban bandas cubanas. Recién a los 15, obtuvo su primera batería marca Tama. Otro acontecimiento importante en sus comienzos fue cuando escuchó el disco Alive The Kiss, lo que lo llevó a tocar arriba de dicho álbum todo el tiempo, además de aprender de oído el solo de batería completo de 10,000 Years. Cabe destacar que en una entrevista, Dave manifestó estar influenciado por diferentes estilos musicales como el punk, el funk y el latin jazz. En cuanto a su formación como baterista, Lombardo se reconoce como autodidacta, es decir que aprendió por su cuenta, aunque tomó clases de batería durante algunas semanas, pero finalmente las abandonó por el hecho de que se aburría. Cuando hacemos referencia a que Dave es una leyenda de la batería, nos referimos entre otras cosas que ha influenciado una gran camada de bateristas de distintas épocas como Igor Cavalera, Chris Adler, Ex-Lem of God, Ray Lussier, George Collias, el mismísimo Dave Grohl, Jimmy de Rep Sullivan, entre muchos otros. También el difunto Joy Jordison de Slipknot lo nombró como su influencia expresando lo siguiente, La batería de Rank In Blood es jodidamente irreal. Sin Dave Lombardo probablemente no estaría tocando la batería. De él es donde obtuve mi velocidad. Hasta el día de hoy creo que este disco es increíble. En lo que respecta al speed metal, Rank In Blood no tiene rival en cuanto a la batería. Un sonido crudo impecable, sin trucos de estudio y hasta puedes escuchar la respiración de Dave. En Rank In Blood puedes escuchar a Lombardo tocar como si estuviera frente a ti. También el gran Mike Pornoi admitió que fue influenciado por Dave, ya que manifestó lo siguiente, La batería de Lombardo en los primeros discos me influyó mucho, especialmente en lo que respecta al uso del doble bombo. Él fue uno de los bateristas del trash metal que revirtieron mi mundo, principalmente con el disco Rank In Blood. Fue uno de los pioneros de la batería del metal y nadie estaba tocando los doble bombo tan rápidos como él. Su toque fue innovador al igual que su banda. Hasta el día de hoy, conozco todos los ritmos de este disco de Slayer porque salvaron los 80. En una entrevista, Lombardo contó que en la previa de los shows donde tiene que tocar, nunca calienta antes de subirse al escenario. Lo único que hace es estirar un poco y nada más, así que no recurre al uso de un pad de práctica, tocar para Deedles o cualquier otro rudimento. Entre sus influencias podemos destacar a John Bonan de Led Zeppelin, siendo este su máximo referente, Ginger Baker de Cream, quien fue su primera influencia musical, Peter Criss, baterista de Kiss, Meet Mitchell de Jimi Hendrix Experience, el legendario Ian Pace de Deep Purple, Bill Ward de Black Sabbath, el reconocido percusionista Tito Puente, entre otros. También reconoció que de los bateristas actuales, admira a Dale Krober de Melvin's por su pegada fuerte, John Dolmayan de System of a Down, el difunto Joy Jordison ex-Sleepknot y Dave Grohl en sus tiempos con Irvana, ya que Lombardo lo admiraba porque a pesar de su sencillez, logró tocar de una manera que transmitía el mensaje de su música. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Sin dudas, una de sus grandes virtudes y por la cual es muy famoso es su extraordinaria velocidad. A mi parecer, allá por mediados de los 80 con la salida del legendario disco Rain in Blood, Dave puso la vara muy alto en lo que respecta a la velocidad y probablemente haya sido un pionero en lo que después sería el doble bombo en el metal extremo, además de que siento que la batería del metal en sí evolucionó mucho gracias al aporte de Lombardo. Es como que marcó un antes y después en la forma de tocar el doble bombo o que asentó las bases, digamos, para que años más tarde bateristas como George Collias o Derek Roddy lo llevaran al siguiente nivel. Dicho sea de paso, no podemos pasar por alto que en toda su carrera hasta el día de hoy, Dave mantuvo ese concepto de la vieja escuela de no utilizar triggers en sus bombos sin uso del metrónomo ni tampoco guantes o cualquier parafernalia. O sea, Dave es igual a sonido orgánico barra natural. Siempre teniendo en cuenta que hoy en día los bateristas de este género suelen sonar muy robóticos. Algunos aspectos llamativos de su técnica de doble bombo es, por ejemplo, optar por sentarse bastante bajo. Me imagino que esto lo ayuda a tener más potencia y reducir la fatiga muscular al tocar, pero no estoy 100% seguro, así que si me quieren corregir o aportar algún dato extra déjenlo acá abajo en los comentarios. Y por otra parte, los mazos de sus pedales están configurados bastante lejos en lo que respecta a la zona de impacto del parche del bombo, junto con una tensión bastante apretada en lo que respecta a sus resortes. Uno por lo general ve a bateristas actuales de death metal o metal extremo que tienen sus beaters o mazos bastante cerca de lo que respecta al parche del bombo, pero curiosamente no es el caso de Dave. Si hablamos de velocidad, uno de sus grandes trabajos está en la canción Rain in Blood, donde llega a tocar en BPMs como 180 y 214 aproximadamente. Obviamente siempre hay que tener en cuenta el contexto, es decir, a mediados de los 80, y hoy ese tipo de velocidades sería algo normal dentro del metal. Y ya que nos metimos en su trabajo baterístico, no hay ninguna duda que la trilogía clásica de discos de Slayer como Rain in Blood, Saw of Heaven y Seasons in the Eves, junto con el Rising Peace de Megadeth, pueden ser tranquilamente la biblia de cómo tocar thrash metal con la batería. Justamente la canción Saw of Heaven me parece uno de los mejores trabajos de Lombardo, el cual contiene feels muy ingeniosos, mucho groove y los clásicos patrones asesinos de doble bombo. Live and Death es otra pieza donde se ve reflejado el estilo único de Lombardo. También amo profundamente el solo de doble bombo en vivo de la canción Angel of Death, demostrando un control absoluto y porque es uno de los reyes de la batería del metal. Tampoco me quiero olvidar de mencionar su trabajo en el disco de Testament The Gathering, el cual tranquilamente puede estar también a la altura de los de Slayer, siempre hablando de su trabajo baterístico. Un aspecto que a veces no se tiene en cuenta es que Lombardo es zurdo, pero a su vez está tocando una batería configurada para un diestro. Este caso ya lo hemos visto en otros bateristas famosos como por ejemplo Ringo Starr de los Beatles. A lo que voy es que esta decisión tiene un gran impacto a la hora de tocar sus feels o ritmos. Un ejemplo puede ser este que toca en Angel of Death. En resumen, Dave lidera con su mano izquierda a la hora de hacer sus feels y creo que también a la hora de tocar sus patrones de doble bombo, por el hecho de como dije antes, es zurdo. Y a esta peculiaridad hay que sumarle también sus raíces latinas, que le aporta un condimento más a su estilo tan único, dándole un ritmo y un swing muy sabroso a la hora de acompañar las canciones. Así que siento que el hecho de haber nacido en Cuba y el estar rodeado de grandes percusionistas tuvo un gran impacto en su estilo y esta podría ser una de las cuestiones por las cuales tanto se diferencia Dave de los demás bateristas de esa época y digamos que también de los actuales. En otras palabras, lleva el ritmo en la sangre. Tampoco podemos pasar por alto lo bien que se adapta a otros estilos más allá del metal, como puede ser el hardcore o el punk. Escucharlo tocar con Suicide Tendencies es una explosión de energía, precisión, una pegada súper potente y muchísima velocidad. Es como que verlo o escucharlo a Dave se siente como una aplanadora de elefantes pasándote por encima y curiosamente lo mismo me pasa cuando lo veo o lo escucho a Eloy Casagrande de Sepultura. Otro aspecto que me encanta de Lombardo es su forma fluida y casi sin esfuerzo a la hora de tocar. Y para finalizar con mi opinión personal y a modo de conclusión, siento que Slayer perdió la magia o la esencia luego de lo que fue la partida de Lombardo más la muerte de Jeff Hemen. Sinceramente es una lástima cómo se manejaron los integrantes de Slayer con Dave ya que fue una parte vital en lo que respecta al sonido único de esta agrupación. Además en varias entrevistas se lo nota como una persona muy humilde o de bajo perfil y que no se cree un rockstar y aparte cuando lo escuchás hablando castellano con ese acento cubano no hay forma de que no te caiga bien. Bueno, hasta acá el análisis del día de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like o pulgar arriba acá abajo en el video y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Dave, si los influenció o cualquier dato extra que quieran aportar sobre su increíble técnica de doble bombo va a ser más que bienvenido acá abajo en la caja de los comentarios. Y en la descripción van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Gracias!